Bueno y así bienvenidos al siguiente video y ahora pues ya vamos a preparar el rico cafecito Rico, sabroso, delicioso, vaya entonces vamos a prepararlo ya que ya el agua ya está caliente Ahorita vamos con todo acá, miren, ya les puedo mostrar, ahí está A ver las tablas, aquí está todo Vamos a hincarlo, vamos a pedirle pero nada, adiós, ay no, son bromas, vamos a cantar la canción de los niños de ti, no te puedo decir, que no eres de ser conmigo Vamos a ver si no olvidamos nada gente, porque miren, en las precisiones uno cualquier cosa olvida Saben que han habido veces que hasta los chones he olvidado, me ha tocado que viene con los mismos mojados O toca que solo ponerme chor y nos fuimos Pero como veis si es de plan y ladera, a todo terreno Da un poco de azúcar clásico Va, miren, ahí está, yo fui el encargado de calentar el agua y Daisy de preparar el delicioso café Vamos a ver, vamos a ver para allá como se mira, vamos a ver Y ahí bajó la temperatura, se ve oscuro Vamos a ver para acá Ahí está Miren, esa es una picada de garrapata que hagan Ah, y después, la garrapata después de que se la arranca uno como se... Cómo quedan Entonces se hincona la picada, mientras no No, cuando anda la garrapata uno, nada, cuando se la quita, irán a ver Y también que luego, luego que se la ha quitado, como que nada De dos días en adelante, una picazón que se le derrotó a uno Se pica amargura, pues Hola Ahora sí, la regamos ¿Por qué? Ya quería un man, ni porque era un varón ahí Lo que pasa es que ya mucho tiempo lo tuve ahí Sí, va Soy media hembra, medio varón Entonces Quizá porque mucho lo tuve Sí, como Porque no se le sabe ahumar Y se quería Fallaron los secretos Mucho tiempo, si es que estuvo a herver Yo me fui y la dejé No, es que esté medio, medio se le siente Ah, y tiene como media hora que estuvo ahí Sí Bueno, es que trajimos la lechuga Lechuga ¿Tiene como una cuchara o cada uno? No, miren ahí está la La diferencia Ay Dios, muy poquita Sí, muy poquita Sí, hombre, no cambió No, no cambió Ahora sí Ahora sí, digo, va a cambiar Acá lo voy a echar todo Está ampliado todo Pues sí, para acá lleva Hoy sí, ya cambió Hoy sí, ya cambió Hoy sí, ya cambió Pero vamos a expandir, no cambió Ajá Ajá Para más Entonces ¿En qué lo vamos a acompañar? Con la semita mieluda No hay semita No hay semita No hay semita No hay semita Se me apacharon No hay semita 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 Vaya, ahí está No hay semita Miren, esa piedra Blanca Casi blanca Ahí sí, antes Para que quede cabalito el panorama De aquí para allá Te pega el sol ¿Eh? Te pega el sol Ah, pues entonces allá Esa está como que es mesa Sí De verdad Voy a traer el suyo Ajá Vale Déjame, déjame la cámara Vea usted Sí, ahorita la voy a dejar Jeje Vaya, aquí la vamos a poner No se vaya a ir Ahí está Se mira bien Sí Es que allá me gustaba más, pero Le pegaba el sol ¿Verdad? No, porque allá me gustaba más, pero bien Ahí Ahí es Terce Pero todo que se vea bien Si no se ve bien, entonces Esa no No sé No, es que me quise Me ve bien mejor Ahora sí, creo que me logré mejor Entonces No me veo yo ¿Quieres verse? No, pero si se ve Vaya Y qué mejor tomar un café acá a la orilla del río Van a ver amigos y van a decir Qué envidia de Y si No, pues es envidia de la buena Cafécito Con leche Vale Ya nos tumbamos el francés Vamos a poner el dulce Fíjense que un amigo me dice No comas mucho pan Me dice Y fíjense que Hasta cierto punto tiene razón Me estoy poniendo bien gordita Dicen otros No, pues Está rallanita, pero no Está espalzada Es algo normal Yo sé que El pan a uno Lo infla un poco Por las levaduras que llevan No crean que Eso lo hago así En la mañana Igual no En la mañana yo me como dos franceses No como dulces En la tarde Sí, ven Un pastel de leche Fíjense que Por ahí tengo alguien En tras de cámara Estaba haciendo reír Y peor que yo Cuando tomo café De cita caliente A veces No logro bajarlo Cuando se No tiro No tiro No hombre Así con leche Se ve más rico Miren Miren Vamos a evaluar Es pastelito De leche Acá en El Salvador Bueno, sé que en otros países Lo hacen Nosotros tenemos esa costumbre La mayoría Del cantón Ahí en de nosotros Toma café Por la tarde Eh Lleve Trenes Lle apaguen Haga calor O no Siempre La bollada De café Trenes 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 Mi Trenes Él Trenes En Este pan es de una panadería de cara sucia, como es una panadería artesanal, donde todos los días la persona va al pan y esta señora lo distribuye a cien a tarde. La verdad pues, lleva bastante costo pienso, cuesta 15 centavos este pan. Bueno, entonces, voy a dejar atacar este video porque yo creo que les va a parecer un poco aburrido, un poco callado, callados hace un poquito, pero nos vamos a despedir y nos vamos a ver en un próximo video. Gracias.